no puedo dice no te creo sí porque si vas hablando te cansas más rápido hasta aquí vayas a la raíz vaya voy regresando se gana por unas 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 como vemos los metros dale rock vamos rock bueno los invitamos pero ellos ahí están relajados están acostumbrados ya dejaste por un poquito hace una raya bueno cabal llegaste a la hoja a la hoja va a ir regresando allá por donde está la sombra más grande y pueden andar en bici los gatos no sabía oigan bicha dice la roxana que que ella te dice a vos Stephanie que como que son gatos montes porque yo le dije que había llegado bien lejos y le digo yo no sabía que los gatos podían andar en bici y que eran recios le voy a comprar una fíjate ya me dejo con dudas hiciera piernas y nerviosa tan débil estas de verdad y donde sintas que ya no podes mira dice que no puedes y con todo empezó es que es muy rara no es que no te parees porque en la subida no pero porque te intentas separar si dale dale si crees que puedes agarrar impulso ajá pero ya no te vas a parar no no quieras hacer las locuras así conmigo ay 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 no tía ya dijo que no no puede no puede ajá y esa subida está demasiado cansada hay otro panadero no mira tu es muy rara ahí usted no pelea hay otro pan en la subida miren dale me puede dale todavía podes voy con un autobús ay ya no subió vea por el momento la Stephanie va en primer lugar y vos vas en segundo lugar Esperate, busca una piedrita Te voy a casar una piedrita Esa Hace una rayita ahí La Roxana En tercer lugar La Yoselin en cuarto La Heidi en quinto La Iris en sexto Que me falta No, porque salimos siete Ay, no vino la Ángela Ay, la vieja erenca Hace falta la Ángela No pudo venir por razones personales Bichas Bichas, agarren a la Dayana Porque anda bien débil En camilla la anduvieran mejor Será que falto yo, niño Por el momento Yo voy en segundo lugar No, pero No, yo te vio casa ahí arriba No Si voy a dar un poquito más Este, se va a dar más Yo puse lo más que de aquí a aquí Chulada Más esas motos que pasan bien despacito aquí Dale por ver Ahí pasan Ahí voy a poner un cerco Porque miren Ya su caminito tiene ¿Ves qué? Dale Dale Mira que va con todo Vamos a grillo 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 Le dice a mi papi No se rían Ja, vas con todo Y la señas Y la señas Llegaste alto Es que se te queda Ya no puedo ir Hasta donde llegué yo Vamos a ver Hasta donde llegué yo Vamos a ver para primer Hasta allí llegué Voy a llegar al primer lugar Hasta donde llegué Aquí cae Aquí hay otra cosa Mira Hasta la mitad Llegué Sí Y la mitad Sí Un poquito más Vale Aquí está la mía Vamos Vamos No, aquí no me voy a poner Aquí no me voy a poner La de allá Esa piedra Esa piedra ¿Qué fue la que puso la de allá? No, una rayita No, por ahí Por aquí No sé No sé ¿Qué es lo que le hicieron? Se perdió La se Ah, no Aquí está Esa es de Mía Ah, esa es de Y la de bien Ahí se me encuentro La de bien La de bien Van a tercer lugar La Rosana va a un cuarto lugar La hoja La Heidi en quinto Haga la yosa En quinto lugar La Heidi en sexto Y la Iris La Iris El último Yo te la voy a enseñar Y la voy a enseñar Y la voy a enseñar Y la voy a enseñar Vaya aquí A la Iris Que lo den No Si no lo querés No lo podés dejar No, porque no vine a la hija Aunque allá Más bonito para andar En el plan Va entonces La vas a llevar Va pues Entonces si quieres Sigamos el recorrido Este era como Un entretenimiento Mi papá no me está pidiendo Ya el bebé se te ha dicho Que no tenías ganas Cabala ya Me hubiera quedado ya Cabala No, pero teníamos que mostrar Hola Cholita Oye Cholita ¿A dónde? Yo soy color No sé qué Cancha me dice Venga, vos le estoy contando a la ballada No, no Pero contá Mira Advertencia Esteban y Advertencia El próximo video El próximo contenido No vean No lo vean No lo vean No lo vean con autífono Porque voy a grabar yo ¿Vamos a grabar vos? Ah, va pues Al mismo Que sé que te gustó Te gustó Te gustó Te gusta Vamos Para que no te haga muy difícil ¿Verdad? Para que no te haga muy difícil En vez de agarrarme En vez de agarrar el guacalito No, gracias Salud, chamos Ellos estaban jugando chibola Pero ya no canta ¿Ya no canta? Ya no canta Ya no canta La que estés Bien Siempre es la misma ¿Quién comió pan de un soso? No, no canta Si quieres echarle los Es que es que es que es Mira, Heidi El palo ahorita tiene la cosecha O sea, no es la cosecha O sea, no es la cosecha O sea, es lo que te gusta Sinoda Es tan verde ¿Qué quieres? ¿Se dan tan verde? Un hueso Para chicas flotas ¿Vaya? Un hueso No, no es la misma Y lleva una para los aventureros ¿Vos? Cuando vendías roco de boladitas ¿Ya vas? Son ricas Pero no comer bastante Y solo llegamos a la casa Y a cepillarnos Para que no nos regañara Miramos Aquí era alta de la cancha Pero ya es milpa Hace poco todavía Estaban las metas Pero ya las quitaron Si nos quedaba cerca Pero voy a estar allá Bueno, que ahora ya Ni pensamos en ir a la cancha Antes que nos gustaba Si, antes ponía más bueno Y era bien aburrita No me gustaba salir Yo desde que no fuimos de aquí Son Antonio La Heidi va a la cancha Bien acompañada Oh, no Bien No ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? No De las De hipos De las De la F Flower, flower, flower De las flowers Entonces Entonces ¿Era en otro tiempo? No Porque cuando No No Pues si Lo que yo te quería contar Era otra cosa Seguía como 12 años Y a la pobre Daya La regaña Que le metiera a alguien Ay Dios mío La Betty Es que el día Nos hizo una confesión Mucha La Betty Es que el día Nos confesó Que ella solo mira Los videos De Chicas Plus Y nos dijo A otros canales Y así que no hay que decir más Sí Pobre piso Sí Cabal Mi mami de dicha No me la pido Pues sí Ibas a la cancha ¿Eh? Ibas a la cancha No Que te quiero decir Es que Desde que yo me pude aquí No volví a ir a una cancha Sí Es mentirosa Porque los torneos A los torneos Que hemos hecho En Tapago Vengo a la cancha A la cancha A la cancha naranja Un fin de semana En el partido Yo ir No Cuidado con los carros Niños Niños Vengan a la orillita No Es que de ahí Van a tirar Vaya pues Con portaditos De ahí se tiran Para abajo A la llena Denle pues Cuidado con los carros Ten pendiente 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 Allá va Mira Que se vacía Ah no No pasó No quería que pasar Pues sí Pues claro Le gusta la adrenalina Vaya pues chicas Entonces vamos a cortar Este video Porque ya está Hice un poquito largo Así que Regresamos Regresamos Regresamos